¡Bienvenido crack! Hoy te hablaremos de Alexander Zucar, el criticado delantero merengue que heredó la difícil tarea de cubrir la cuota goleadora que ha dejado a Alex Valera en el cuadro crema. ¿Es Alexander Zucar el delantero que necesita universitario? ¿Por qué es tan cuestionado por el hincha merengue? ¿Es realmente tan malo como dicen? Te lo contamos aquí en Centro Igual Perú. Recuerda que mi nombre es Pepe Mendoza y puedes seguirnos y apoyarnos con un comentario. Alexander Zucar nació en el año 1995 y hoy ya con 27 años se encuentra en la madurez de su carrera deportiva. Hay que ser justos y contar la verdad de la carrera de Alexander, quien se inició en Sporting Cristal. Entre las temporadas 2014 y 2015 hizo su debut, pasó por Cienciano una corta temporada y luego regresaría al club rimense. Fue hasta la temporada 2016-2017 donde se asentó como un excelente delantero. Fue en la Universidad San Martín. En el cuadro santo anotó 21 goles en 49 partidos. Por aquellos años, Alexander Zucar era una novedad del fútbol peruano y ya lo postulaban como reemplazante de Paolo Guerrero. Nada mal para el joven delantero que ya comenzaba a tener oportunidades en la selección nacional y con sus actuaciones emigró al FC Sion de Suiza. Es verdad, no le iría muy bien y regresó a Sudamérica específicamente al Guachipato de Chile. En el cuadro chileno tampoco le iría muy bien, solamente anotó un gol en esa liga. Y empezaban las dudas con el rendimiento del joven delantero. ¿Acaso Zucar comenzaba a volverse malo? ¿Había olvidado cómo hacer goles? No, no es el caso. Las características de Alexander son más físicas que de gambeta, con bastante fuerza, potencia y sobre todo entrega. Lo convierten en un delantero rústico, pero comprometido con la marca y sobre todo con el equipo. Características perfectas para un jugador de universitario de deportes, ¿no creen? El club crema se caracteriza más por la entrega de los jugadores y viene la famosa frase de la famosa garra crema. La U parecía el destino perfecto para que Zucar pueda relanzar su carrera como futbolista y como goleador. Llegó al club el año 2020 y para ser sinceros ha alternado actuaciones regulares, no tan destacables y pocas veces buenas con la camiseta crema. Y volvemos a la pregunta original. ¿Tan malo es Alexander Zucar? No, objetivamente el delantero ha jugado muy pocas veces en su posición, casi nunca lo pusieron de 9. Ha sido siempre el gran sacrificado del ataque merengue, ha jugado hasta de lateral señores. Por favor, ¿quién se le ocurrió poner a Alexander Zucar de lateral? Zucar es 9, delantero, ahí en el área. ¿Quién hizo estas cosas? ¿Quiénes fueron los directores técnicos de la U para que Zucar juegue? De volante, de lateral, de media punta. La potencia que tiene este chico es poco aprovechable si lo mandan a una banda, lo limitan demasiado. O ustedes creen que Zucar va a desbordar, va a frenar, va a levantar la cabecita y va a sacar un buen centro. Por favor. Pero como en la U hace un todo de cabeza, se les ocurrió ponerlo en otras posiciones, solamente faltaba que lo coloquen de arquero al buen Zucar. Recién, ahora, con la partida de Alex Valera al fútbol árabe, se le abre la oportunidad de oro en el cuadro crema. Tiene la oportunidad de ser el 9 titular de universitario de deportes. La hinchada lo critica, reniega, se toma la cabeza cuando ve cada falto del delantero, desespera la poca efectividad que presenta. Efectividad que iba a volver algún día. Estábamos seguros de que iba a regresar el gol para Alexander Zucar. Y hasta que se le dio el último fin de semana, se sacó la sal y por fin anotó. Y anotó un doblete ante mi nacional. Zucar tiene la oportunidad de demostrar que es un delantero de equipo grande. Y relanzar, como lo dije, su carrera futbolística. Haz olvidar a Valera Zucar. El delantero explosivo y letal que apareció, no ha desaparecido totalmente. Solamente ha estado dormido. Y a la hinchada crema se le conquista con goles. No solamente con entrega. Con entrega no se gana un partido Alexander. Tienes que empezar a demostrar que la camiseta de la U no te queda grande. Y estoy seguro que llegarán más goles tuyos. Bueno, eso espero. Recuerda que esto es Centro y Gol Perú. No olvides seguirnos, dejar tu like y apoyarnos con un comentario para así seguir creciendo. Nos vemos, crack.